Este jueves, la fracción parlamentaria del PAN anunció una iniciativa de reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Mexicana, que dé prisión preventiva a quienes enfrentan un proceso por portación de arma de fuego sin permiso y por huachicoleo. Además, se presentó un punto de acuerdo para que los congresos locales de todo el país repliquen dicha iniciativa. Señalaron que el delito de robo de hidrocarburo actualmente representa afectaciones por casi 20 mil millones de pesos anuales. Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la bancada panista, señaló que es necesario dar las herramientas jurídicas para castigar conductas violentas y prevenir nuevos casos de violencia. También es necesario enviar como sociedad un mensaje claro y contundente de que no estamos dispuestos a tolerar que la violencia se convierta en rutina y el temor en inercia, de que no permitiremos que la violencia y el crimen definan el futuro de nuestras familias, ciudades y de la nación entera, de que el respeto a la ley y especialmente a la vida, la libertad y el patrimonio de las personas es una condición indispensable para ser parte de la comunidad y que a quienes roban este consenso fundamental de la convivencia no les tendremos ni miedo ni contemplaciones que puedan aprovechar para seguir lastimando a personas inocentes. Y para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de saber que a quienes se arreste robando combustible o botando armas ilegales no estarán de regreso a las calles unas horas después, respondiendo así a una de las demandas más relevantes que nos han planteado los ciudadanos en cada uno de los distritos que tenemos en honor y compromiso de representar. Por su parte, el diputado Juan Carlos Muñoz Vargas refirió que el hidrocarburo robado le es vendido a los mexicanos a través de las gasolineras y a un precio caro. ¿Dónde va a parar ese combustible? Yo no me quedaría solo en el tema del que se lo roba. ¿Quién lo comercializa? ¿Quién lo compra? Se necesitan grandes cadenas de distribución, no se venden en la calle. Lo que nos quieren vender a veces los medios que se están vendiendo a la orilla de la carretera es mínimo lo que se roban en él. Lo fuerte va a parar a las grandes gasolineras. Una pipa carga alrededor de 40 mil litros, se roban dobles remolques. Son 80 mil litros de combustible. Esos no se van a desplazar a la orilla de la carretera. Esos van a parar a gasolineras, establecimientos de ciudadanos que hoy nos exigen seguridad. Pero que son parte del problema. Yo siempre he dicho que el único más tonto, más allá de comprar combustible robado, es comprar combustible robado y caro. Porque muchos, sin querer y sin saberlo, estamos comprando combustible robado en muchas de estas estaciones de gasolina. Finalmente, la diputada Beatriz Hernández Cruz, quien representa al distrito que conforma Salamanca, municipio afectado por el delito de robo de hidrocarburo, mencionó que actualmente las autoridades no tienen los elementos para poder retener a los delincuentes. Nuestra ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, aquí se viene estableciendo desde las personas que distribuyen, de que roban, de que transportan, y hay sanciones altísimas en ese sentido. Aquí en nuestro artículo 8 de esta ley, viene manejando cuáles son todas las características para quienes cometen esos delitos relacionados con hidrocarburos y pierden hasta la concesión. No nada más es el robo, sino la transportación, cualquier otro tipo de distribución, venta, inclusive almacenamiento, y hay la sanción de 10 a 15 años, de 10, de 8 a 12 años, de 4 a 8 años, de 3 a 4 años, dependiendo del monto, de la cantidad que se les encuentra a las personas que tienen este tipo de delitos. Sin embargo, como no se encuentra establecido dentro del artículo 19 constitucional como presión preventiva, eso es lo que desafortunadamente causa la frustración de las autoridades donde tienen que soltarnos y que anden en las calles. Para Espacio Guanajuato TV, con información de Silvia Mosqueda, Daniel Oya.